Hemos visto un trabajo arduo del señor gobernador. Yo voy a mencionar que históricamente Campeche vive un momento nunca antes visto. Efectivamente, estamos pendientes de todo, de cómo se deja una administración y cómo la recibe el hoy actual gobernador del estado. Una inversión histórica, nunca antes visto en el primer año de gobierno de más de 7 mil millones de pesos. Desde el primer momento a mí en lo personal me dio mucho gusto de que se haya invertido una fuerte cantidad para dotar de medicamentos a los hospitales de todos los municipios. La tenencia, la tenencia vehicular, el puente de la unidad que para los carmelitas que cubran una serie de requisitos está exento de pago. ¡Gracias!